Hacen unas cernitas Para nuestro gusto Y lo hemos cambiado de la tierra porque esta le queda mucho más guapa, ¿a que si? Quiero que des un fuerte aplauso a David del Río, que es de Lugones y que es lo más grande que merece el rango Es el carácter que los femeninos son a la hostia, ¿a que ves? Es un hombre muy feliz a la vez por quedar en su vida No hay niña, no hay niña No hay niña No hay niña No hay niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!